Hola a todos, mirad ya tengo el huerto que es un desastre total, las únicas plantas, bueno ya veis el maíz como está y lo que voy a hacer va a ser desmantelarlo ya para poner la huerta de invierno entonces lo que voy a hacer va a ser, voy a dejar las berenjenas y las pimenteras porque las pimenteras y las berenjenas mientras no hiele siguen dando de hecho no veis que tengo berenjenas, he cogido unas cuantas y pimientos y todo aquí tengo estos, estos son de cuelga, no estos son normales, tengo para aquí pimientos y flores y todo entonces esto, las pimenteras son plantas muy duras, aunque llueva o lo que sea si no hiela siguen dando pimientos, de hecho yo he tenido pimenteras hasta en diciembre y me acuerdo que las arranqué por arrancarlas, porque realmente seguían dando me las arranqué porque me aburrilla de las pimenteras, dije estoy hasta narices de pimiento ya fuera de la pimentera a ver, que vayamos, que vayamos, ah que el año que viene voy a hacer las cañas va a ver que, porque yo nunca en toda mi vida he puesto cañas y para el año que viene si voy a ponerlas las cañas y las tomateras, a ver que tal, a ver que tal, a ver si dan más o a ver que a mi me dan muchísimos tomates, bueno este año ha sido una excepción esto todo voy a hacer un montón y para las gallinas los palos, mirad los palos que le puse cuando estaban creciendo las plantas que era la plantina de una cuarta y se lo puse y mirad ahora la mata que se ha formado aquí madre mía por cierto, antes de que se me olvide, un saludo y felicidades para Lucas por sus bodas de oro, por si alguien no lo sabe Lucas es un hombre de 90 años que me ve todos los días y me pidió su nieta que por favor que le felicitara las bodas de oro que son hoy, así que felicidades bueno aquí está la railla de una aquí tenemos una railla una raíz que cuidado cuidado si no hay que meter aquí el rotabato para quitarla aquí la tenemos mirad, esto es buenísima señal mirad lo que tenemos aquí, lo veis eso es buenísima señal si hay lombrices en la tierra significa que la tierra tiene muchos nutrientes y que es buena tierra así que buena señal cuando veáis una lombriz en tierra os tenéis que alegrar mucho porque estáis en tierra buena si estuvieran las gallinas pobrecita la lombriz pues esto es lo que ha salido de esta parte me queda la gallina abajo que la voy a arrancar ahora lo voy a meter en saco y se lo voy a echar a las gallinas es mucho así que como lo meta en saco se me va a pudrir más rápidamente se lo voy a ir echando poco a poco le voy a echar hoy un saco y a ver lo que les dure si no se lo echo también para las ovejas que las ovejas se lo comen de maravilla para que no se pudra entonces lo meteré en sacos y para el ganado pero sobre todo para las gallinas que se pongan hermosas y me den huevos así de gordos estas raíces pues se las voy a quitar porque esto la gallina no lo come entonces esto lo tiro para ahí se van a poner finas se van a poner finas las gallinas me estoy acordando no sé si a vosotros a alguien le pasa cuando se anda con las tomateras da igual lo que hagas si tú andas con las tomateras sin guantes cuando te lavas las manos sale el agua amarilla foforito si no a probarlo andar con tomateras o lo que sea y luego lavaros las manos ya veréis como sale el agua amarillo, amarillo pero totalmente amarilla el agua amarilla o verde florecente yo no sé que tendrán en las hojas estas plantas que sale el agua y eso que no se ve nada pero esto luego sale amarillo totalmente parece que tienen tinte bueno pues ya está me ha cogido en los dos sacos incluso me hubiera me hubiera cogido un poquito más sin contar lo de allá abajo claro así que voy a llevar voy a llevar esto para las gallinas las plantas las tomateras las picotearán algo pero sobre todo se van a se van a ir a por los tomates primero lógicamente lógicamente entonces esa tomatera esa pimentera que digas estoy ya con los nombres de las plantas que no que no ya no distingo entre tomateras, pimenteras y nada esas las voy a dejar y estas también y voy a seguir cogiendo hasta que me den hasta que vengan las heladas lo que pasa es que las heladas vienen aquí sobre enero febrero enero sobre todo en enero es cuando hiela en algunos años también en diciembre ha helado pero no es frecuente entonces imaginaos que sigo hasta diciembre cogiendo perejenas pues ahí están voy a preparar luego estos caños y voy a sembrar aquí la huerta de invierno a ver que tal este año voy a preparar primero el cerramiento voy a poner algunos tensores y voy a prepararlo porque yo ya ya no doy nada por sentado pues nada me llevo los sacos y vamos a ver como como se lo zampan las gallinas vamos con el primer saco despacio por si acaso pero bien voy mejorando por cierto podía estar cargando platera en vez de yo pero sabéis que pasa que la cabrita de ella está en celo y el otro día la tenía yo encerrada porque la encierro por las noches para que no pase frío la tenía encerrada y apareció el king can en la finca intentando entrar a por ella que mi primo se dio cuenta menos mal y fue a por el burro y lo tiene él también encerrado entonces no la puedo soltar porque imaginaos que yo la traigo aunque yo sabiendo que está el burro de mi primo encerrado imaginaos que yo cojo la burra para cargar esto y del king can se escapó y otro burro para aquí viene y que hago yo me la queda preñada yo no me puedo meter entre un burro que está intentando coger una burra me la queda preñada mi pobre platerina madre mía así que que sepáis que está en celo y encerrada si no la que estaba la que iba a estar cargando iba a ser ella bueno pues le voy a echar a las gallinas un poco aquí fuera por cierto estas dos cabritas no me di cuenta y se me quedaron ayer fuera porque las dejé mucho rato y se hizo de noche y se encerran ellas solas y las miré y pensaba que estaban todas y esta mañana han aparecido estas dos cabritas para aquí sueltas así que le voy a echar un poquito aquí fuera a ver si picotean y luego van a venir las ovejas así que luego se lo comerá el ganado a ver los tomates venga pita 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 le voy a echar solamente esto esto lo voy a guardar si veo que le saco se me pudre muy pronto se lo he hecho al ganado a las ovejas y ya está o a las cabras que también las cabras están para ahí en cuanto me escuchen van a venir a ver las gallinas voy a soltar a las gallinas ahí tenemos arriba a un a un acompañante a una acompañante pita 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 vamos pita pita bueno aquí las tenemos mirar como se deleitan vaya merienda mirar los dos cuervos que tengo aquí tengo esta y otro más estos son los pollinos os acordáis pues han salido todas gallinas le dan más a las pimenteras que a los tomates me imagino que porque los tomates estarán bastante verdes ostras como si si se comen más las hojas mirar se comen más lo verde que los que los tomates los tomates no los han picoteado aviso que bueno están blanduchos porque están medio pochos todos los tomates pero mirar mirar pues nada en cuanto me acerco yo se van las cabritas de ella voy a despedirme ya y voy a atender para ahí despacio y con paciencia a restos animales pero bueno para que veáis que se lo comen y es mucho para ella es muchísimo mirar para ahí viene ganado le voy a echar todo esto a ver si lo comen ya porque las gallinas esto es mucho y como tengo el otro saco se lo voy a echar paquita todo ya está ahí vienen las madres a ver que me retire ¿qué pasa? venid para acá hombre piti mirar que bueno vais a ver lo que son pirañas de la hierba en menos de 5 minutos no va a haber nada más que los tallos de las plantas esta es al revés que la gallina la gallina rebusca la hoja y el tomate lo deja estas rebuscan el tomate y la hoja la deja bueno las pimenteras que sí le gustan bueno pues me voy a despedir venga nos vemos